Algo tremendazo pasó ahorita, miren el aceite está brotando de su rostro, la hermana dice que tenía dolor de cabeza hace 7 años, pero hoy fue su día, está completamente libre, ¡para la gloria de Dios! ¡Mire! Su rostro está lleno, 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 lleno de aceite, toda la cara, a ver háganmelo levantar, mira mamita cómo está tu rostro ¿Ella qué tenía amada? ¿Qué estaba mal? Dolor de cabeza hace 7 años pastorita, aparte dice que tenía estrés y preocupación 7 años dolor de cabeza, mamita ya no te duele la cabeza, ya no, sanita, ya no, dile gracias Jesús ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Impresionante! ¡Den un fuerte aplauso a Jesús! ¡Miren! ¡Llena! ¡Tocada por el Espíritu Santo! ¡Tremendo! Este es el gozo del Espíritu Santo, déjenla nomás que vaya ¡Que Dios te bendiga llena del Espíritu Santo de Dios!